No somos ni nos creemos portadores, los Frente Amplistas, de una verdad revelada. Tampoco creemos en modelos perfectos e inmutables, pero tenemos, y vaya si no tenemos, valores, principios, sensibilidad y compromisos a partir de los cuales elaboramos propuestas programáticas en interacción con la sociedad y las instrumentamos en función de los pronunciamientos y mandatos ciudadanos. Esto quiere decir compatibilidad entre ética y política. Y vaya si la figura viva de don Emilio Fruoni es la compatibilidad entre la política. Y la ética. Nuestra responsabilidad unitaria. Porque la unidad es la clave de nuestra credibilidad y potencialidad como herramienta política y proyecto de paz. La unidad. También es verdad que no todos somos igualmente libres. Ni todas las igualdades son iguales. No es lo mismo la igualdad que da la afiliación a un club recreativo que la igualdad de oportunidades en la educación o el empleo. Y lo cierto es que aún son muchos, muchos, los uruguayos que no pueden acceder a una educación de calidad y consecuentemente a un empleo también calificado. Y este es uno de los desafíos y retos que tiene nuestra fuerza política por delante. Respaldar y respaldar la educación de toda nuestra gente en todo momento, a lo largo de toda la vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video